Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar Es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un girasol aquí voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando Estoy tranquilo por si me descuido, ya me previne y puse un rastrillo Y me soy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien Y así los zombies, mi cerebro no se lo podrá comer Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un lanzaguisate que nunca te falte, es efectivo y un arma importante Que dipare dos, que dipare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento en todo momento, mis armas listas, let's go Siempre atento, el zombie es lento Armado y listo estoy Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso Quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy, un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Un zombie soy, un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Bueno, ese ha sido el rap de Planto vs. Zombies Espero que les haya gustado Y también quiero que Se suscriban y le den a la campanita El próximo video que voy a subir va a ser el de Willyrex Yo soy Martín, esto es Freddy Toys Hasta la próxima Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar